Todo es empezar. Historias que merece la pena escuchar. Con Cris Regatero. ¿Empezamos? Sin paternalismos. Hoy queremos hablar de grandes proyectos impulsados por gente como nosotras, como todo el equipo de Tu Ves Empezar, que somos gente joven, que empezamos poniendo una idea sobre un papel básicamente, de lo importante de perseguir nuestros sueños y trabajar en lo que más nos gusta, sin romantizar, desde luego que un trabajo es un trabajo, y aquí también queremos conocer las luces y las sombras de lo que significa crear contenido. Vamos a escuchar a Raquel Núñez y Sergio Olmo, que son los creadores de Road to Wild, que es un proyecto que une la fotografía y los viajes a través de las redes. Raquel, Sergio, gracias por estar aquí, muchas gracias por venir. Hola, gracias a vosotros. ¿Cómo estáis? Muy bien. Corriendo del trabajo. Corriendo del trabajo. ¿Qué es lo último que habéis hecho antes de venir aquí? Yo grabar un vídeo. Un vídeo para un box de CrossFit, en el que trabajo en Mostales, y hemos estado preparando, porque tenemos una competición de CrossFit la semana que viene, y estamos preparando toda la comunicación corriendo. Eso tú solo, ¿no? Porque tenéis el proyecto de Road to Wild conjunto. Sí, eso es. Yo como freelance estoy trabajando también en otros proyectos por fuera, y... ¿por qué no da para vivir? Claro. Vale, vale, eso me interesa, me interesa hablar de eso. Me gusta mucho tu discurso de inicio. ¿Por qué? Pues yo he vuelto del trabajo, yo trabajo en como... bueno, trabajo en una agencia de medios convencional muy, muy grande, y he vuelto a caer, he sacado a unos perros, he esperado a que volviera a leer el trabajo, y nos hemos venido corriendo por acá. Qué guay. Sí que me interesa un poco lo que has contado tú ahora de... es que esto no da... no da todo el dinerito, ¿no?, que nos gustaría, no nos da para vivir. Da por etapas, por decirlo así. Si te dedicas 100% a ello y consigues estar, como digo yo, dentro de la onda, por supuesto. Pero también es que hay muy poca gente que pueda vivir de solo eso. Es como, yo que sé, como los streamers, o como YouTube, o como... al final, hay 50 personas que dicen, jo, es que cómo viven. Pero es que saliendo de ahí, es que se acabó. Claro, porque vamos a poner un poco a la gente que nos está viendo y escuchando en contexto. ¿Vosotros estudiasteis comunicación audiovisual, los dos? Sí. Bueno, antes de eso, que para nosotros creo que es el cimiento y lo que hizo que estemos donde estemos, los dos hemos estudiado imagen en el Instituto Público de Madrid. Y después de eso decidimos estudiar comunicación audiovisual. Spoiler, no nos sirvió mucho. Spoiler, yo lo dejé. ¿Lo dejasteis? Bueno, lo dejaste tú. Y hace como un año... ¿Por qué lo acabó por cabezonería? Yo acabé por... No, hizo bien, hizo bien. Tú sí acabaste, ¿no? Yo sí. Pero no he hecho máster ni nada de eso. O sea, y acabé la carrera y ya empezamos a trabajar porque ya teníamos un recorrido previo porque habíamos estudiado de imagen, un grado superior. ¿Y empezasteis como hace un año, más o menos, con este proyecto de Road to Wild? ¿Hace cuánto? No. ¿No más? Seis años. Ah, lleva seis años. Seis años, sí, sí. ¿Pero en YouTube y en redes? Sí, sí, seis años. Seis años, sí, sí. Ok, pensaba que era un poquito menos. No, no, no. Ha sido agotador. ¿Qué fue esa primera idea? ¿Quién sembró la idea? ¿En quién y cómo empezó todo? Yo. Yo soy... El instigador oficial, ¿no? Sí, me declaro culpable. Sí, sobre todo porque a mí me nace mucho YouTube. Yo soy muy consumidor de YouTube. Yo veo YouTube desde el mes que nació YouTube. De hecho, antes veía otro canal que se llamaba Dailymotion, que es como otra plataforma. Eso es Deep Web, ya, ¿eh? Ya, ya. Yo subía vídeos con amigos y éramos portada siempre en Dailymotion. O sea, me refiero, yo llevo subiendo vídeos a internet 14 años. O sea, como un loco. Y entonces cuando yo seguía mil canales y los que más me gustaban eran los de viajes porque es lo que más me gustaba a mí, la fotografía y sobre todo los viajes. Y seguía un montón de público, de creadores americanos e ingleses. Y yo pensé un día, joder, es que si ellos pueden, ¿no? El típico pensamiento, ¿no? Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y convencí a Raquel. Raquel, tenemos que hacer este proyecto. Y vamos, tampoco nos costó mucho, me costó mucho convencerla. Y nada, todo empezó de manera muy natural, la verdad. ¿Y qué fue lo primero que quisisteis enseñar a la gente? Queríamos enseñar nuestra vida, sin más. Sin más pretensiones. No queríamos ni mentir, ni hacer cosas raras de entretenimiento raro de YouTube Challenge. Algunos hemos hecho, pues yo qué sé, pues sí daba el pepinazo, ¿no? Pero vámonos de viaje a no sé dónde y lo contábamos tal cual. Con las cosas buenas y con las cosas malas. Si el viaje era una mierda, se lo decíamos a la gente. En plan, es que este viaje no nos ha gustado nada por esto, por esto. Era que al final narrábamos a tiempo real lo que estaba pasando y eso a la gente le encantó. Claro, es un poco como humanizar las cosas. Sí, justo lo que a nosotros más nos hizo crecer es que hacíamos daily vlogs, que por aquel entonces era como una rutina de consumo que estaba muy de moda. Entonces, la gente vivía con nosotros nuestro día a día. Entonces, nos veían naturales, cercanos y pues como la vida misma. O sea, pues así. Cuando empezamos estábamos en la universidad y te venías con nosotros a la universidad y luego yo trabajaba de camarera y a lo mejor luego hacíamos una sesión de fotos y luego pues la gente fue creciendo durante estos seis años hasta que vio que nos dedicábamos al 100% a ser fotógrafos y a crear contenido. Entonces, la gente lo ha sentido como muy cercano y por eso pues hemos ido creciendo poco a poco. Muy mal. Bueno, ¿ves? Esto también es humanizar la radio que suenan las cosas en directo. Modo avión, perdón. Muy bien, modo avión. Solo un ratito. No, no, no. Si no, odio WhatsApp. O sea, por mí que lo borren. No creo que te lo borren, luego tendrás que contestar. Pero bueno, hablando un poco, quiero volver un poco al tema ese de la precariedad laboral, de vosotros estudiando audiovisuales también. ¿Ya os toman en serio como creadores de contenido o todavía os dicen, vale, sois influencers y qué más sois? Es que nosotros nunca nos hemos presentado como influencers. Vale. Nosotros siempre nos hemos presentado como fotógrafos y además creamos contenido en redes sociales. Y creo que esto ha sido como un punto muy diferenciador para nosotros, que siempre hemos llevado como nuestra profesión por delante porque siempre le hemos querido dar ese valor a la parte audiovisual. Es decir, somos fotógrafos y te creamos esto, pero no somos influencers y más. Sí, como que las redes al final son ya como una herramienta más y es un espacio en el que poder crear el contenido y desarrollarlos también de manera profesional. Claro, justo. Nosotros intentamos ir por ese camino, no tanto el totalmente lícito de vivir de las redes, simplemente, sino que fuera una manera de poder exponer nuestro trabajo y que al final nos han llamado de turismos de muchos países para hacer campañas fotográficas, que era como lo que queríamos hacer nosotros. Oye, nos contratan para ser fotógrafos, para tener nuestra profesión y darle valor, pero no solo para que estuviéramos allí, solo por ser nosotros. Eso es. Solo para, porque, oye, contratas a un famoso para que venga aquí y le dé... No queríamos tanto eso, sino como, oye, soy un fotógrafo de... Ya he conseguido ser un fotógrafo muy, entre comillas, de renombre y ahora me contratan por eso, ¿sabes? Entonces, eso fue como un punto a favor para nosotros, el tema de redes sociales. Yo no sé qué consejo podríais darle a la gente también que a lo mejor se quiere dedicar a esto como vosotros, porque como se ha democratizado todo tanto en las redes, es como todo el mundo puede hacer lo que quiera, al final es verdad que si hay una calidad se nota y la gente te empieza a seguir por eso, ¿no? Pero sobre vuestra experiencia personal, ¿qué consejos podríais contar de lo que habéis aprendido en este mundillo de la comunicación y de las redes? Yo tengo una muy clara, que es que tienes que hacerlo porque te gusta. Las redes sociales exponen, te exponen a ti por dos mil. Si a ti no te gusta hacerlo, solo lo haces porque quieres ganar dinero o solo lo haces porque es que no lo vas a conseguir. Si tú tienes encabezonado que tú vas a triunfar porque te gusta mucho, lo vas a conseguir, porque es muy sacrificado. Es que fíjate lo que ha dicho Raquel, subíamos Daily Vlogs, hemos estado tres años subiendo Daily Vlogs, que son 900 vídeos a YouTube, sin parar. Pasara lo que pasara, navidades, la familia, da igual, había que subir un vídeo y editarlo, y grabarlo y editarlo y subirlo y tal. Y si no lo haces porque te gusta muchísimo, hay un momento que la curva de triunfar, por decirlo así, es muy lenta. Entonces, si tú solo lo haces por el dinero, a los dos meses vas a decir, no voy a conseguir nada. Pero claro, si lo haces porque te gusta, es como un hobby, como el que se apunta a clases. Yo siempre lo digo, como el que se apunta a clases de guitarra. Si a los tres meses quieres tocar como Jimi Hendrix, o sea, no es lo tuyo. O sea, esto es, oye, dedícale tiempo, dedícale horas, hazlo porque te gusta, por pasión. Obviamente, siempre hay caminos por los que vas a poder ir un poco más rápido, trucos, gente que te ayuda, gente que no sé qué. Nosotros tuvimos la suerte de conectar mucho con gente que ya estaba en la plataforma, y oye, pues también te ayudan, te dan consejos, pues oye, esto está genial. Pero si no hay una base que es las ganas y que te guste, uf, triunfar en internet, aparte, cuando ya has triunfado, entre comillas, se vuelve todavía más duro. Porque encima tienes la presión de la gente, tienes, entonces es como, uf, es complicado. O sea, conclusión que extraigo yo de un poco de lo que estás diciendo, es que hay que ser constante, básicamente, y que te guste. Eso es. Justo. Yo creo que otro consejo que también daría es que experimentes, es decir, que no recrees solo lo que tú consumes, es decir, que está muy bien, que al final todos como que seguimos ciertas corrientes, pero que dentro de eso que tú experimentes para darte ese punto diferencial, porque dentro de la constancia hay veces que puedes caer en la rutina, y creo que es muy importante también que te retes a hacer algo que es un poco diferente a lo que ya hay. Sí. Hablando de retos, aquí siempre hacemos un momento de, vamos a promocionar un poquito lo que venís a hacer vosotros, y si viene un artista o lo que sea, pues habla de sus canciones nuevas. ¿Vosotros tenéis por ahí un proyecto en Twitch, puede ser? Sí. Este domingo abrimos, bueno, empezamos ya nuestro canal de Twitch, que era como un poco el paso como más natural que había, tanto en redes, porque todo el mundo se está pasando a Twitch, pero también porque nos apetecía. O sea, yo estuve en pandemia, con mucha gente, streameando en la cuarentena, y me pareció súper chulo, porque es una manera de conectar con la gente a tiempo real, es que es brutal. Es como si ahora mismo tuvieras un chat y la gente que nos está escuchando te contesta, hablas con ellos, te proponen un tema, hablas de eso, es como súper interactivo y es algo que nos apetece. Hay que tener tiempo, ¿eh? Sí, 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 hay que echarle... Porque será que el contenido que hacéis, aunque sean daily vlogs, en su momento, los de viajes, lo puedes lanzar cuando quieras y verlo como un poco bajo demanda, ¿no? No, efectivamente. Pero aquí tenéis que estar... No, no, aquí esto es, bueno, es casi preparar un mini plató de radio en casa. Absolutamente. Bueno, pues vais ensayando ya. Ojalá tú den esto para empezar, creo que sería más fácil. Bueno, ahora que os conocemos un poquito más, yo quiero indagar en más cosas y aquí entonces empezar... Intentamos conocer siempre a nuestros invitados a través de un juego, que es el juego de las tres verdades. ¿Os apetece jugar conmigo? Venga, dale. Pues venga, vamos a jugar. Bueno, ¿en qué consiste este juego? Ya lo sabéis. Aquí nuestros invitados nos traen tres afirmaciones sobre su vida, sobre su carrera o lo que sea que hayan preparado. Y solo una de esas afirmaciones es la correcta. Así que, ¿quién quiere empezar? No sé si vais por separado o juntos, porque claro, a mí no me han dicho nada. Yo me he preparado tres y Raquel otras tres. O sea, Sergio tres y Raquel tres, ¿no? Yo creo que es evidente que... A ver, es que nosotros ya no la sabemos. Claro, es que ustedes lo hacéis muy bien, o sea que juego yo... Sí, juegas tú contra nosotros. ¿Juego yo sola? Sí. Vale, venga. Pues ¿quién quiere empezar? Raquel. Vale, empiezo yo. Hemos preparado como anécdotas de cosas que nos han pasado. Vale, me interesa. Venga, la primera. Hicimos una sion de fotos a Ana de Armas en un estudio de fotos, que lo tuvimos que alquilar, prepararlo, todo tal. Fueron dos horas de sesión. Y entonces luego nos sentamos con ella y estuvimos revisando las fotos en la cámara para que ella me dijera, ah, pues esta sí y esta no, tal. Llego a casa y se había borrado todo. Oh my God. Vale, dime las tres del tirón y luego yo te digo... Ah, vale, vale, vale. ¿Cuál creo que es la correcta? Vale. Siguiente. Así ya me voy yo haciendo... La siguiente. Estábamos en Viena, que es una ciudad que nos encantó, nos encantó, y el último día lo reservamos como para ir a un restaurante que nos gustaba muchísimo, pero era como, bueno, como la guinda del pastel, ¿no? Entonces estábamos allí comiendo súper bien y tal, y de repente entró, o sea, loquísimo. Un hombre, enajenado totalmente, empezó a tirar todo lo del restaurante, lo que había por las mesas, sacó una pistola, Sergio me cogió, me metió debajo de la mesa, lo peor es que nos pasaron el ticket para que pagáramos. Sí, sí. Dios, como eso sea cierta... Estoy flipando por la mamá. Es que le estás contando tan bien que no sé cómo es eso. Que se me da bien, ¿a que sí? Se me da súper bien. ¿Y cuál es la tercera? Espera, eh, que es que las tengo aquí apuntadas chuletillas. Miramos la chuletilla un ratillo, es normal. Vale, ya. Siguiente. El primer trabajo que tuvimos, Sergio y yo, fue para una empresa de bombillas, ¿vale? Y, bueno, pues tiene un stock de... Todas las bombillas que te puedas imaginar, lo tienen ellas. Y hacíamos también videotutoriales sobre, pues, cómo instalar tu bombilla, cómo instalar una tira LED. Y llegó Alex de la Iglesia a la tienda y estuvo viendo uno de nuestros vídeos sobre cómo se instala una tira LED. Voy a decir la última, no sé muy bien por qué, pero me da vibes de que es la correcta. ¿Es la correcta? ¡Qué reino, no! ¡Eh! ¡He atentado! No sé por qué Alex de la Iglesia y Let's he dicho... Está pegado, ¿no? Correcto. Ya, ya, ya. No sé por qué. Pero, ¿hay alguna que haya pasado? O sea, las dos son no verdaderas, pero cambiando detalles. He cambiado detalles. ¿Qué es lo que no pasó, por ejemplo, en la del restaurante? Que no había una pistola. Vale. Pero lo destrozó. Pero lo destrozó entero. ¡Qué bueno! ¿Y lo de Ana de Armas? Era Mario Marzo en vez de Ana de Armas. Ese chico también es fotógrafo, ¿no? Sí, es actor, pianista, fotógrafo, tiene un podcast. De todo, ¿eh? Padre de mellizos. Queríamos hacer un poco de trampa. Queremos ser él en la vida. Queríamos hacer un poco de trampa y que las tres fueran verdaderas, pero bueno. No los han dejado. Vale. Venga, Sergio, vamos con las tuyas. Vale. En un viaje... Estoy nerviosa ya, ¿eh? Sí, 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 fui. En un viaje a Guatemala, es un país que tiene muchísimos volcanes, y visitando uno de los volcanes sin todo ni son, o sea, no se esperaba para nada, y ese volcán se puso en erupción en ese momento. Fue como hace, yo creo que cinco o seis años, yo creo. Cinco o seis años, sí. Seis años, yo creo. Además, a lo menos noticias y todo. Y bueno, tuvimos que hacer una liada para desalojar aquello. Veníamos, subíamos en una pick-up, tuvimos que bajar... Bueno, bueno, una historia terrorífica. A la vez, qué bonita. Vale. ¿La siguiente? La siguiente... Esto es como una afirmación, pero te voy a hacer como a modo de pregunta. ¿Qué te parecería si nosotros estábamos en República Dominicana y para entrar en Nicaragua a las cinco de la mañana hubieran tenido que despertar al primer ministro, al presidente del gobierno, despertarle de su cama, alguien fue a su cama, despertarle, que cogiera el teléfono que nosotros le estábamos llamando para que diera autorización para que entráramos al país? Hombre, sois gente importante, ¿eh? Para que eso pase. Te queda otra, venga. Venga, la última. Vale. Esta es otra relacionada con viajes. Entonces, estábamos en Chile, Mario y yo, de hecho, veníamos de grabar un documental a un pianista, porque él como es pianista estábamos grabando un documental y entonces a la salida del avión buscamos un Uber, lo que pasa es que es una aplicación que supuestamente no funciona en Chile, pero sí funciona, es como ilegal. La cosa es que nos dijeron que era mucho más barato que lo usáramos, lo usamos, no encontrábamos a nuestro conductor del Uber, entonces de repente un chico en un parking paró y dijo oye, yo soy de Uber, si os queréis os llevo la dirección, cuadraba perfectamente con lo que nos había dicho y tal, y nos secuestró. Y nos estuvo retenidos en el taxi como un montón de tiempo, pidiendo como nuestros teléfonos para llamar, como para pedir un rescate, y al final el chaval como que nosotros intentamos dialogar con él, desistió y nos llevó al hotel. Voy a decir que todo lo que tenga que ver con Mario creo que va a ser mentira, no sé muy bien por qué, así que voy a decir la de que despertasteis a... ¿Era el presidente de Nicaragua? ¿Es esa? Sí. ¡Qué reino una! Yo soy buenísima, soy una jefa. Yo pensé que iba a ser como la más loca de todas. No sé por qué, pero a la manera de explicarlo he dicho, puede ser. Aún hablamos de demasiados detalles, pero sí, es verdad. Vale, pues te diremos que la de Mario es verdad. O sea, secuestraron, pero no. No nos llegó a secuestrar, pero estuvo a punto. De hecho, él tiene un podcast y lo cuenta muy bien, porque yo no hablo tan bien como él, lo cuenta perfectamente y bueno, nos llevó a un sitio con el coche, avisó como a un agente, se ve que la gente con la que normalmente hace esas cosas no estaba en ese momento y nos volvió a sacar a la carretera, pero sí, sí. Y miedo, ¿no? Ojo, es muy chungo. Besando el suelo luego al salir, por favor. De hecho, yo creo que esto es la primera vez que va a oír mi madre esta historia, porque no se la había contado nunca. Pues llama luego a tu madre en plan, bueno, mamá, que sepas que van a salir cosas que igual. Todo bien, todo bien. Qué fuerte. Sí, sí. Y la otra no, la otra estuvimos en... Sí, la otra fue por un problema de temas de vacunas, porque claro, cuando... Esto es muy importante por si la gente vais a viajar, ¿vale? Nosotros hacíamos multidestino entre Centroamérica, entonces si tú miras qué cosas te hacen falta para entrar a esos países desde España, no tienes ningún requisito. Pero en cambio, si tú vas de República Dominicana a Costa Rica o a Nicaragua, te hace falta la vacuna de la fiebre amarilla. Cosa que nosotros no teníamos. Entonces dijeron, no podéis entrar porque no tenéis la vacuna. ¿Finalmente entrasteis? Sí, 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 con el presidente que dijo que sí. O sea, al final nosotros íbamos contratados... O sea, enchufismo total, ¿eh? No, no, total. O sea, de hecho, el avión parado esperando a que nosotros llegáramos. Dos personas esperándonos a nosotros dos en la... ¿Y cómo te sientes en ese momento en el que todo el mundo te odia? Sí, era horrible. Encima nosotros íbamos trabajando con... Con una chica inglesa y un chico alemán y ellos se sentían como súper respaldados por nosotros porque sabíamos castellano y ellos no sabían castellano. La única palabra que sabían en castellano era manguito. ¿Manguito? Es lo único que les enseñamos de supervivencia. Es muy rando. Sí, y entonces llegamos al avión y les vimos al fondo gritando ¡Manguito! ¡Manguito! ¡Qué bueno! Y tú, ¿has estado viajando sola alguna vez? Sí, el año pasado, el anterior. No, hace dos. ¿Hace dos? No, el año pasado. Uy, tenemos como un lapso de pospandemia. Sí, el año pasado, 2021. Es que esto me interesa porque yo lo hablo mucho con mis amigas también y a veces queremos ir a sitios y quizá nos da un poco de miedo ser mujer e ir sola a esos lugares. No sé si tú tienes ahí algún tip o alguna historia que contar sobre ese tema. Yo tenía muchísimas ganas de viajar sola porque, bueno, al final pues siempre viajas como con alguien, ¿no? Y en mi caso siempre viajaba con Sergio y quería como retarme un poco, en plan, ¿qué pasa si voy sola, sabes? Y me fui a Edimburgo. Hice Edimburgo y luego soy muy friki de Harry Potter. Y entonces me hice como un pequeño trip por las localizaciones de Harry Potter, básicamente. Y como tip, es verdad, o sea, yo sentía en muchos momentos como ese miedo de ser mujer, sobre todo, yendo sola por la noche por Edimburgo. ¿Te sentiste insegura? Sí, pero el tip es que son paranoias que tenemos mentales nuestras hasta cierto punto, ¿no? Porque tú estás ahí y dices, es de noche, me va a pasar algo. Entonces en ese momento es como, ten la mente fría, analiza bien qué es lo que hay en tu entorno porque hay mucho como semilla de lo que consumimos en redes sociales, los medios de comunicación. Entonces es verdad que tú misma te puedes generar como esas inseguridades en un viaje que Edimburgo es una ciudad totalmente segura. Claro, también entiendo que depende del destino, ¿no? Claro, yo estaba allí como diciendo... A ver, si te sigue una persona, o sea, pero tienes miedo. Claro, obviamente. Si tú vas por la calle y hay un montón de gente normal y tal, a lo mejor que estás solo te puede dar un poco así como de sensación de... No me gusta tal, pero luego lo analizas... Voy con la calle más ancha, ¿no? Sí, pero lo analizas y dices, sí, tampoco me está pasando nada, ¿no? En plan, entonces, no soy mujer, no tengo esa sensación... Pero que luego, por ejemplo, en Madrid sí que he sentido esa inseguridad, ¿sabes? Y en realidad no estaba viajando sola y tuve que llamar a Sergio, en plan, pues venía por mí, tengo miedo, ¿sabes? Pero sí, yo creo que el tip es que analices muy bien realmente la situación que estás viviendo, que no te dejes como llevar por esa locura mental que a lo mejor nos recreamos al estar solas. Claro, bueno, yo siempre pienso que depende, pues eso, del lugar al que vayamos. Claro, obviamente. Porque Edimburgo... Bueno, no lo sé, no lo sé, a lo mejor te puede pasar algo, pero... Bueno, si a ti no te ha pasado nada, si no pasa Edimburgo. Claro, a ver... Lo ponía como en contraposición con Madrid porque Madrid también lo sentimos como que es una ciudad segura y yo sí que soy una ciudad en la que he tenido que llamar a mi pareja para que fuera por mí, ¿sabes? Que si lo pones en la balanza, Edimburgo y Madrid, ahí estamos. Total, total. Total. Justo antes habéis mencionado la pandemia, ¿no? Que habéis tenido ahí un momento laguna total. Es como antes de Cristo y después de Cristo. Claro, justo. La pandemia, después de... Amarca a nuestra generación. Vosotros haciendo blogs de viajes y todo, ¿cómo vivisteis eso? Muy mal. Muy mal. ¿Dónde lo vivisteis? ¿Cómo hicisteis? Pues mira... ¿Qué contabais? La cuarentena... Bueno, la pandemia como tal nos pilló celebrando el Año Nuevo Chino en Singapur. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Sí. Es que hacéis cosas muy interesantes. Me siento como que mi vida no es nada. Entonces, las primeras cosas que se escucharon, nosotros estábamos en enero... A finales de enero, principios de febrero allí. Luego nos fuimos un mes a Australia. Y ahí es donde ya entonces la cosa se puso seria. Y justo volvimos como dos semanas antes de que nos encerraran. O sea, entramos en España de casualidad. Y nosotros justo ese año habíamos cerrado todo el año de viajes. Después de eso saltábamos a Estados Unidos, de ahí íbamos a Hawái y luego íbamos a África. Y luego íbamos... Teníamos cerrado todo. O sea, vosotros siempre os planificáis como los viajes que vais a hacer. No tanto, pero ese año justo había como coincidido en que eso iba a ocurrir de esa manera. Y era como, wow, espectacular. Y ya te digo, enero y febrero fue Singapur, Australia. Y luego de repente fue como, no, te vas a quedar en tu casa. Claro, se volverían todo el dinero de todo, imagino, ¿o no? No, o sea, era como una colaboración. Era como un trabajo con una empresa que justo era una aplicación que salía de viajes. Yo también los pienso en ellos, pobres. Tuvieron que cerrar toda la inversión de volverla. O sea, terrorífico. Sí, sí, fatal. Imaginaos. Y pues dio la casualidad de que nosotros vivíamos aquí en el centro de Madrid, pero como estábamos viajando tanto, pues decidimos comprarnos una casa en el pueblo de Raquel, que es un pueblecito muy pequeño de 2.000 habitantes, que nos encanta. Siempre pasábamos allí los fines de semana y, oye, pues nos compramos una casa muy baratita. Y dijimos, bueno, para cuando estemos por aquí, pues no hace falta que estemos en el centro de Madrid viviendo. Para cuando te pille una pandemia. Y justo nos pilla la pandemia allí. Y no, la verdad es que no lo pasamos mal porque es una casa medio grande y hoy estuvo muy bien. Pero, a ver, estamos sinceros. A nivel emocional nos destrozó. O sea, a dos viajeros que no pasaban más de 20 días en su casa, que te encierren en tu casa, fue criminal, pero criminal. Sí, además notabas que, en plan, como que no había trabajo, ¿sabes? Pero los autónomos los teníamos que seguir pagando. Era como una angustia. Me acuerdo que tres, cuatro meses súper angustiados. Luego, de repente, nos empezamos a dedicar al pádel porque... Sí, sí, esto es randísimo. Habéis hecho de todo, por favor. Claro, pero tenéis que pensar que cuando eres autónomo, no es lo que he dicho, que es que no sabes a dónde te van a llevar las cosas. Entonces, tienes que reinventarte y experimentar cosas nuevas. Entonces, nosotros... El instinto de supervivencia. Lo único que teníamos... Porque encima nosotros estábamos en Castilla y León. Entonces, no podíamos entrar a Madrid para hacer nada. Entonces, nos ofreció la oportunidad de gestionar unas pistas de pádel y crear un club de pádel. Y dijimos, vale, lo hacemos. Y empezamos a gestionar, a crear contenido. O sea, se nos fue muchísimo de las manos. Hasta que ya, cuando pasó eso, tuvimos la oportunidad de crear otro proyecto vinculado a Rostowild. Que es Rostowild Studio. Que es la aplicación de Rostowild a empresas. Es decir, crear contenido para empresas que no tienen la capacidad de crearlo. O sea, que es... Sí, reinventarte. Si te quieres dedicar a esto, sé constante. Pero siempre intenta innovar en lo que vayas haciendo. Porque no sabes lo que te va a pasar. Yo creo que nos quedamos con ese mensaje positivo, ¿no? De reinventarnos, de ser constantes. Y de que, bueno, pues no sé qué pensaréis. Si España es un buen lugar para la creación de contenido. Siempre hay que tener un plan B. Pero, ¿con qué acabaríais vosotros dos? ¿Con qué mensaje terminaríamos este episodio? ¿Qué le diríamos a los jóvenes sobre, pues eso, estudiando, estudiando, lo que queráis hacer, hacerlo de esta manera, ¿no? Yo creo que estudiar hay que estudiar, me refiero. Es muy bonito cuando te dicen, no, estos nuevos, como, ¿no?, gurús de internet que veo como que no hace falta formarse, sino trabajar duro, tal. O sea, a ver, formarse, hay que formarse, o sea, ya puede ser por la universidad o en un ciclo formativo o en, o si quieres ser carpintero, ser carpintero y estudia para eso. Yo creo que la formación es importante. Pero las ganas son casi tanto. No te voy a decir 50, te voy a decir 60, 40. 60 formación, 40 ganas. Porque yo he visto a mucha gente de mi carrera acabar la carrera y decir, bueno, es que... ¿Y ahora qué? ¿Te vas a estudiar otra carrera? Porque no ponen ese empeño, no ponen esa inquietud de decir, venga, voy a hacer un blog, voy a... Me acuerdo de unos chicos que salieron con unas ganas de hacer radio, que era tremendo, y se montaron una radio y no sé qué. Y al final esos chicos están trabajando en lo que realmente quieren, porque tienen ambición. Entonces, está guay ir a la universidad, yo lo recomiendo. Podría ser mejor la universidad, por supuesto. Pero no esperes a que las cosas te lleguen. O sea, si quieres dedicarte a la radio, en primero de carrera, empieza la radio. Dale caña. Aunque sea una mierda. Aunque te hagas un podcast que digas, madre mía, es que esto no lo voy a escuchar. Aunque luego te dé vergüenza hace unos años. No lo escucha ni mi padre. O sea, no lo puedo ni soportar. Pero es que eso te va a dar la experiencia de aprender de eso. Y cuando salgas de la carrera, vas a tener cuatro años de experiencia en los que digas, joder, es que ya he avanzado un montón. Porque luego hay gente que sale de la carrera y dice, bueno, pues a ver qué hago. Claro. Yo creo que hay que tener esa chispa, ser ambicioso. Y sobre todo, voy a sonar como muy viejo, que no lo soy, pero aprovechar esa energía que tienes cuando tienes 18 años. Es que esa energía no va a vivir toda la vida dentro de ti. Entonces es como aprovecha esa energía para comerte el mundo en ese momento. Y si tienes que en ese momento trabajar 14 horas, trabajarás. Porque es que no te va ni a doler. Momento empresario. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que he aprendido un montón de vosotros. Los voy a seguir ya. Todo lo que hagáis, los voy a seguir. Y que la gente también os siga. Arroba Road to Wild, ¿no? Sí, eso es. Muchas gracias. Nada, a ti. A vosotros. Un placer. 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 Un placer.